Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Alberto Fernández que nos va a contar cositas muy interesantes y que seguro que a todos nos va a venir genial y es un poco el tema de comunicación, pero bueno, eso es lo que estoy aventurando, ya nos contará él. Buenas tardes Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? Pues encantado de estar aquí, con muchas ganas, me encanta esta energía que ya la pones desde el segundo uno y eso es importante, el tono con el que empiezas es importante, luego veremos también por qué. Mira, pues oye, mira, me va a venir bien que me des ahí consejos porque yo todo esto es así de forma natural y te dice que lo hago bien, o sea que ahora me traigo un experto, pero como gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿Quién era Alberto antes de llegar aquí o a lo que es ahora, a día de hoy? ¿Quién era Alberto? A ver, Alberto, hoy es alguien totalmente diferente que ayer y que será mañana, eso sin duda porque estamos en continuo aprendizaje hasta el último día, ¿vale? Entonces, no me gusta pensar que soy alguien que no sé quién voy a ser tampoco, entonces me dejo fluir y me dejo suelto y confío, como dice Mabel Kats en Hoponopono, ¿no? Alberto es ante todo padre, eso lo voy a ser siempre, padre de Carlota y de Sergio, Sergio además es autista y eso lo que ha hecho ha sido cambiar mi mundo a entender muchas cosas que no entendía y que a día de hoy gracias a Sergio he cambiado mi mundo y estoy cambiando también el mundo de muchas otras personas y bueno, soy periodista, tengo programa de radio y de tele y además trabajo en una multinacional, pues todo eso hago Vale, vale, oye, pero mira, ya veo que el punto de inflexión es tu hijo, pero antes de eso sí que me gustaría ahondar un poco cómo eras tú o qué creencias tenías que de repente has dicho que han cambiado Entonces, ¿cómo eras tú? Porque si has hecho periodismo y te dedicas a ello o puede que no, me interesa saber siempre lo que estudió las personas, qué inquietudes tenían hasta llegar ahora y como bien has dicho tú, cambió todo, ¿no? Pues mira, yo soy periodista, pero nunca he sido un periodista de vocación, de estos de cuando eres pequeño A mí siempre me ha gustado, o sea, yo sí es verdad que desde pequeño siempre sabía que iba a comunicar algo Eso sí que lo tenía claro, yo veía a Emilio Aragón y yo quería ser Emilio Aragón, ¿vale? Yo sabía que iba a estar delante de las cámaras, no me digas por qué, pero lo tenía claro Y cuando tenía que elegir la carrera, sinceramente elegí la carrera por la cafetería Llegué a la gris, los que hayáis estudiado periodismo sabéis cuál es esa universidad de la Complutense La que luego también sale en la película de Alejandro Amenábar Y llegué a esa cafetería y dije, este es mi sitio Me flipó el ambiente que había, me flipó las mujeres, bueno, me gustó mucho y dije, este es mi sitio Estaba pensando entre eso, literatura o historia, imagínate y dije, no, no, me quedo aquí Esa cafetería tendría mucho mejor ambiente Y luego, pues la vida me ha ido llevando a hacer mil cosas He sido también azafato de vuelo, auxiliar de vuelo o TCP, como cada uno le quiera llamar He viajado por todo el mundo, mi mujer sigue viajando La conocí en un avión Y al final, pues me surgió la oportunidad de poder ejercer como periodista en la multinacional en la que trabajo Porque hubo un problema de comunicación y no había que buscar a nadie porque ya estaba yo Y al final, pues creamos un departamento de comunicación Fui el director de comunicación durante más de cinco años Y en ese momento es cuando empezó a cambiar toda mi vida Porque en ese momento es cuando nació Sergio Y yo, como director de comunicación, pensaba que sabía mucho de comunicación en ese momento Imagínate, llevaba cinco o seis años liderando ese departamento Empezamos de cero y terminamos con más de 80 millones de impactos en medios O sea, una pasada Empezamos estando yo solo y terminamos siendo un equipo de nueve personas Es decir, que yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien Y estaba en ese momento chulo de qué bueno soy ¿Qué pasa? Que la vida me dio una hostia en toda la cara Me dijo tú, bájate de la nube que no eres Goku ¿Vale? Como dice ahí la canción también de mi querida Mimi Y no era Goku El que pensaba que sabía mucho de comunicación Pues llegaba a su casa y no se sabía comunicar con su hijo Claro Y eso, esa crisis personal Fue la que me hizo cambiar A mí y a toda la familia Pues la perspectiva de entender que la comunicación No era salir en Antena 3 o en Telecinco O hacer una noticia y que esté en el país ¿Vale? La comunicación es realmente la conexión entre personas La conexión real La empatía Entender las emociones de la otra persona Y a partir de ahí interaccionar ¿Vale? Y todo eso pues lo he ido aprendiendo Ya mi hijo tiene siete años Pues llevamos cinco años haciendo terapias Con expertos que para mí son de los mejores Porque a mí cada día me alucinan más Digo, pero ¿cómo esta gente puede saber estas cosas? Pues yo aprendo todos los días con ellos Y lo que he hecho ha sido Ir incorporando esas herramientas de la comunicación Primero las he tenido como que desgranar Eso de que dicen que coges al elefante Y lo haces en slides En rebanadas para entender y podértelo comer Pues yo he hecho eso con la comunicación La he ido desvanando Para hacer de cada herramienta Un ejercicio ¿Y por qué? Porque esas herramientas Sergio no las tenía En su sistema operativo Por tanto él no miraba No sonreía No sabía comunicarse En muchas cosas Lo hemos ido desgranando Lo hemos trabajado con él Lo hemos aprendido Y lo que yo he hecho ahora es Trasladar todos esos aprendizajes Al mundo de las empresas Porque Rodrigo Hay un problema muy gordo El 74% de los problemas en las empresas Vienen de la comunicación Es que no nos comunicamos Esto es así Y luego viene Harvard Y nos hace un estudio Y dice El 85% del éxito en tus proyectos Depende de tus De tus relaciones interpersonales O sea depende de ti De cómo comunicas Y solo el 15% Depende De tus conocimientos Y tu experiencia Y llevamos toda la vida Pensando En que mi conocimiento Es lo que me va a llevar al éxito Oye pues Fíjate Ese dato no lo sabía yo O sea Claro A ver Si ya lo decían Que el hombre Es un ser social El politicón Es hablar entre personas Y claro Falla la comunicación Y mucho Es que el hombre O sea Nosotros somos Quien somos En nuestra evolución Como animal Que somos Gracias a la comunicación La comunicación Punto Luego por supuesto El haber Inventado el fuego Inventado O descubierto el fuego Y habernos alimentado De una forma diferente Etcétera Es la que ha hecho Que nuestro cerebro Haya evolucionado Hacia el cerebro Que tenemos hoy Que es verdad Que cambió mucho Hace unos años Y no ha vuelto a cambiar Tampoco hemos evolucionado Tanto en los últimos años Pero La comunicación Es parte de esa evolución Gracias a comunicarnos Y a entender Y a crear el lenguaje Etcétera Nuestro cerebro Se ha convertido En lo que somos Entonces No nos damos cuenta De poner el valor Justo en eso En lo que nos hace únicos En esta evolución Claro Y entonces Sergio es tu hijo mayor Es el pequeño Ah, el pequeño Vale El pequeño ¿Cómo es? Claro Entonces Quiero que me cuentes un poco ¿Cómo es el cambio De venir tu hijo Sergio Y demás Y decir Ostras Aquí pasa algo ¿Cómo lo hacemos? Ese momento De decir O sea Lo que dices tú Pues es una hostia Rodrigo Y ese hijo ideal Y ese hijo ideal Que tú tienes En tu cabeza Vale Al final Nadie somos Como lo pensamos Eso también es verdad Pero es verdad Que el autismo Pues marca Una condición de vida No es una enfermedad Y eso lo tengo que dejar Muy claro Para cualquiera Que me escuche El autismo No es una enfermedad El autismo Es una condición De sentir De vivir diferente Bueno Ellos tienen Ese sistema operativo Diferente Y por tanto Viven todo lo que ocurre De una forma diferente No es peor Ni mejor En algunos momentos Mejor Y en otros peor ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que eso Pues te pone En un semáforo en rojo Como padre Es un semáforo en rojo En el que tienes Muchísimos miedos No sabes por dónde tirar Estás acojona ¿Vale? Y a partir de ahí Pues Para mí Al final Lo más importante Es que me he rodeado De expertos En los que he confiado mucho En los que he dejado Mi aprendizaje diario Y Nunca he dejado De pensar Que Podemos mejorar Y podemos evolucionar No voy a pensar Que Estamos desahuciados Ni nada de eso Y Al final Se notan mucho Los resultados ¿No? En el día a día Vas evolucionando Y Pues mira Imagínate Es que si no Si no hubiese ocurrido Esto No tendría hoy Un libro Que es bestseller ¿No? Y no estaría ayudando A miles de personas Entonces A mí me mola mucho Pensar que Todo lo que viene Aunque sea Un buen ostión En la cara Es para enseñarte Y es para Es un buen reto Para Para Aprender Vale Y Y Y por eso No creo En los errores No creo En los problemas Creo en los aprendizajes Y en los desafíos Y desde ese desafío Pues Lo aceptamos Es verdad que mi mujer Es bastante También positiva Y lo aceptamos Así Dijimos Bueno Pues Vamos a entender A Sergio Lo mejor que podamos Para eso Nos rodearemos De las mejores Personas Que tengamos A nuestro alrededor Y vamos Sobre todo A dejar de juzgar Lo que nos gustaría Que fuese Y vamos a aprender A abrazar Lo que realmente es Vale Y de ahí A que Casi mi Mi lema Yo tengo dos lemas ¿No? Mi lema por un lado Es que la comunicación Es la mejor herramienta Para cambiar el mundo Porque estoy convencido De que si nos comunicamos Mejor Nos convertimos En mejores personas Y mi segundo lema Es que abracemos La diferencia Y eso Eso lo marca Mi hijo ¿No? Es Yo cuando Incluso tiene Esos berrinches Esas crisis No No juzgo Y no le digo Déjalo ya Sino es Voy a entenderle Voy a abrazar Que está ocurriendo ahí Y voy a acompañarle Para buscar una solución Esa es la gran diferencia Y Joder Está muy bien esto Mira Aquí Me va a gustar la entrevista Lo que nos vas a contar Mira que al final Te va a gustar A mí siempre me encantan En todas las entrevistas Yo toda la gente Que conozco A mí me encanta Lo que nos cuentan Y lo que podemos aprender Y sobre todo Sea útil Entonces Claro ¿Cómo es ¿Cómo es la comunicación Con Sergio Día a día? Aunque vaya evolucionando Y vayáis cogiendo patrones ¿Cómo es? Porque No sé La audiencia Lo sabrá Y demás Pero hay diferentes niveles De autismo Me parece ¿No? Eso es Hay gente que no se puede No tienen contacto humano O sea No les gusta que le toquen Señales Hablan o hablan Entonces ¿Cómo es la comunicación? El espectro del autismo Es inmenso Mira Mira Te voy a poner Te voy a explicar un poco Este logo que tengo siempre Y forma parte ya De mi marca personal Vale Esto es una E ¿No? Es la E de las empresas De las Esas empresas que se comunican Y aquí Se forma una A Que al principio Una de B Pero que si Si le das la vuelta Y con ese triángulo Se convierte en una A Esa A Es la A del autismo Y además No está cerrada No tiene límites Por ese gran espectro Que tenemos ¿Vale? El espectro del autismo Es tan grande Que no lo puedo cerrar Porque Cada Es que casi el autismo Es único Por cada persona Vale Entonces Mi hijo Es verbal Hay verbales Y no verbales Mi hijo Si es verbal Mi hijo Si se comunica Mi hijo Si a día de hoy Si que se expresa Y dice lo que siente Y lo que necesita Gracias a todos Los aprendizajes Que llevamos Hechos durante Más de cinco años Pero Bueno Más de cinco No Cinco aproximadamente Porque empezamos Con dos Y tiene siete y medio Y Lo que Lo que mi hijo Por ejemplo Necesita Es mucha repetición Él En el momento Que conoce O aprende algo Él se lo repite Muchas veces Entonces Esa repetición Le da mucha seguridad Yo he aprendido Esas repeticiones Y yo lo primero Que hago al día Es decirle Lo que va a ocurrir Vale Y se lo pongo Con pictos O con Esos pictos Son imágenes ¿Vale? Son imágenes sencillas Son pictogramas Como si fuesen emoticonos En el que le digo Oye pues mira Sergio hoy Yo le he explicado Hoy A las diez Voy a tener Cuando fuese Voy a tener Esta entrevista Y durante este momento Te voy a poner Una película Porque ahora Están en Ya no están En el cole Y ahora están En casa conmigo Luego Después vamos a Papá tiene que trabajar Luego vamos a comer Luego tal Le explico todo el día ¿Vale? Eso que pasa Que le da una seguridad Y él se lo repite mucho Y tiene esa seguridad Y avanza el día Con mucho más tranquilidad Y luego Siempre a lo largo del día Pues esto es una montaña rusa Que en cualquier momento Puede estallar Subes y bajas continuamente Y sobre todo Es entender Cuando está muy subido Pues intentar No ponerle más nervioso Es entender Qué es lo que está ocurriendo Es bajarle la energía Para eso Hago ejercicios de cuerpo Le hago un ejercicio De mimetización Por ejemplo Que eso luego También traslado mucho A las empresas Y sobre todo A una entrevista Que eso es una pasada Cuando trabajas La mimetización En una entrevista De trabajo Eso es una maravilla O en un networking Para los emprendedores O sea Te llevas La comunicación De calle En ese momento Vale, vale Y entonces Pues bueno A través de la sincronización Lo que hago Es llevarle De su energía Tensa Ahora que está tan de moda Esto de Inside Out Del revés Y ese muñeco rojo Que está en plena furia A llevarle a la calma Entonces eso Pues solo con las palabras No sirve Hay que hacerlo Sobre todo con el cuerpo Y cuando conectas Los cuerpos Pues bajas Y ese es casi Mi día a día Mi día a día Es darle seguridad Y luego entender Esos momentos de pico En el que se convierte En Hulk Y bajarle Y transformar Ese Hulk Al niño de nuevo Y así vamos Por el día Y para arriba Bueno Ya de por sí Entonces todo Como muy planificado Y como todo Muy estructural De todo lo que es el día Y ya Improvisando Sobre la marcha Que pueda pasar Algún imprevisto O lo que sea ¿No? Él es principalmente azul Las personas Somos cuatro colores ¿Vale? Y igual que yo Soy muy amarillo Muy creativo Muy desordenado Él es muy azul Muy ordenado ¿Vale? Entonces Cuando me comunico Con él Yo tengo que Dentro de mi Mi desorden Lo tengo que ordenar Para poderme comunicar Con él ¿Vale? Y entonces Pues lo ordeno Incluso Se lo pongo Con imágenes Y se lo explico Si yo lo hiciese Como lo hago yo A él le vuelvo loco Porque es que Yo soy muy loco ¿Vale? Yo soy muy creativo Y de repente Estoy haciendo cuatro cosas A la vez Por eso hago tantas cosas Porque tengo esa capacidad ¿No? Pero él no A él no le puedo hacer eso Bueno Tengo que ajustar A quien tengo enfrente Claro Lo que dices tú Él es azul Estructurado Tiene que saber Todo lo que se hace Pero bueno Eso Teniéndolo claro Puede ser una gran ventaja Eso es Simplemente Entonces Hombre Sí, dime Para muchas personas El ser azul Es una gran ventaja Y para muchas posiciones En muchos puestos de trabajo Muchas Incluso en la propia vida Lo importante Rodrigo Es saber que eres azul Y cuando te empiezan A decir algo Que a ti te está descolocando Poder parar y decirle Mira, lo siento Pero no te entiendo ¿Sabes? Porque a veces También tenemos ese miedo De decir Ay, es que ¿Qué van a pensar de mí? No Que piensen lo que quieran Si van a pensarlo igual ¿No? Pero si por lo menos Les dices Oye, mira Yo con Sergio Estoy ahora Empezando a enseñarle A decir No, es que Que sepa que él es autista Y que cuando Se sienta Abrumado O que vea que hay un espacio Que le está sobrepasando O lo que sea O que haya dos o tres niños Que le estén agobiando Porque su energía Le esté Abrumando Pues que él lo pueda decir Pues lo mismo Cualquiera de nosotros Tenemos que saber Cómo somos Tenemos que hacer Ese trabajo Interior Y yo decir Oye Si es que Me estás rayando ¿Sabes? Vamos a intentar Hablar entre tú y yo Y vamos a llegar A un acuerdo Porque tú quieres Comunicarme algo Y yo también quiero También Dar Ser recíproco ¿No? Entonces Pongamos las bases Desde el principio Bueno Damanas Eso que estás comentando Pasa mucho Con otros niños normales Que no saben expresar Lo que les pasa Por miedo a Y bueno Y ya con los adultos Como dices tú Ya ni te cuento ¿No? Por educación De decir Oye mira Que no ¿No? Hablamos de ese problema De comunicación ¿No? Que pasa mucho En adultos Y niños ¿No? De nuevo El 74% De los problemas En las empresas Se deben de esto De que no nos comunicamos De que no nos marcamos Los hitos De que no nos marcamos Quién hace qué De que no nos decimos Las cosas de forma adecuada Pensamos Que somos Somos tan egocéntricos Normalmente Que no nos ponemos En los zapatos del otro Y eso lo que hace Es que Yo te pongo Yo te cuento mis cosas Y te mando una bomba Explosiva Por un email Ahí lo recibes Y ahí te lo comes En lugar de eso Hay que darle una vuelta Y decir Espérate Que yo se lo voy a mandar A Rodrigo Pero Rodrigo Como es Es más rojo Es más azul Es más amarillo Es más verde Pues en función de eso Le voy a mandar La información Como él la necesita Y no como yo Se la escupo ¿Vale? Haciendo pequeños ejercicios Como ese La comunicación Mejora mucho Mucho Y si luego encima Empezamos a comunicarnos Como personas Y no como empleados O empleadores Etcétera Sino como personas reales En el que Hay que Vale La jerarquía está bien Para determinadas cosas Pero Para muchas otras Es necesario Ante todo ser persona Porque si no No hay conexión Y si las personas No tienen conexión Al final tampoco Se llegan a los objetivos De forma Adecuada ¿No? Entonces Es que es mucho más fácil De lo que pensamos Bueno Lo que pasa es que Yo creo que algo muy importante Y que Yo considero que es cada vez más importante Es mucho la empatía ¿No? Y la empatía a día de hoy Y con las pantallas además Que cada vez Nos estamos desconectando más Claro Pues nos olvidamos Y por eso Prefiero No, yo hago lo mío Pongo dos emails Te mando tal Y búscate la vida No, coño Vamos a intentar Ser empáticos Y vamos a intentar ser compañeros Y vamos a trabajar como un equipo ¿No? Y entonces Eso es En el nivel de De la multinacional O en la empresa que trabajas Ahí Aparte de la comunicación ¿Haces formaciones? ¿O cómo? Porque antes has dicho En hacer un networking Una entrevista Sí ¿Cómo lo aplicas todo? A ver Es que Como hago tantas cosas Para ponernos un poco en contra Eso Venga Vamos a ir Vamos a ir decranando Todas las cosas que haces Venga Para que no nos liemos Que si no lo dice Dirás Pero este tío Claro, claro Mira, por un lado Cuando era director de comunicación Dejé esa posición Porque para mí era importante Empezar a trabajar Mi propio mensaje Que es el de Empresas Autistas Que es esto Del abrazo a la diferencia Y que mejoremos la comunicación Como era portavoz De la multinacional Eso chocaba Y tuve que dejar Esa posición Y a día de hoy Estoy en una posición Puramente interna Dirigiendo a nivel internacional Un proyecto de CRM Vale Ahí hago muchísima formación Me reúno continuamente Me reúno continuamente Con los equipos A nivel internacional Y por tanto Todas esas herramientas Que hago Y que expongo en el libro Y en las formaciones En las mentorías O lo que tenga que hacer También lo pongo En la práctica En el día a día Para mí es como Mi laboratorio También Vale De comunicación Además de dirigir El CRM Pues es un laboratorio De comunicación Además global Internacional Porque lo mismo Me vale para Argentina Como para Japón Y así también evalúo Que está funcionando Cuando hago algo Oye esto me ha cuadrado Genial Esto lo muevo Para mentorías Esto no Pues esto me lo quedo Vale Ostras pero Un momento Un momento Porque esto que acabas de decir Me interesa mucho Porque al hacerlo A nivel global Joder Es muy distinto Un asiático Que un argentino Y claro Estás diciendo Que te cuadra Que funcione Para ambos Y como Como lo haces ahí O sea Pon ahí un ejemplo Porque claro Me acaba de chocar Decir Aquí a nivel Japón O Latinoamérica Y digo Ostras es que Es muy diferente Pero todos somos personas Es verdad Que por un lado Tienes La cultura Que es la que marca La gran diferencia Pero por otro Tenemos Que somos seres humanos Vale Y por tanto Tenemos muchos puntos En común Cuando Intento trabajar La comunicación A nivel global Lo bajo A lo más sencillo Y la sencillez Nos llega a todos Por tanto Cuando tengo que mandar Una comunicación Un email Un email A todo el mundo Lo bajo A lo que haría Con Sergio Yo a Sergio Yo a Sergio le digo Sergio Hoy va a pasar Esto, esto y esto Y te mando Tres pictos Y te lo dejo Súper claro ¿Verdad? Pues eso mismo Es lo que empezaba A hacer la multinacional Yo si tengo que mandar Un email Que le va a valer A todo Latinoamérica O que le va a valer A nivel mundial X Yo lo bajo A un picto Casi si es necesario ¿Vale? Pero dejo Un email Una idea La mayoría De la gente dice No, voy a mandar Un email Y explico todo a mi rollo Olvídate, de nuevo Vamos a pensar Quienes somos Vamos a pensar Nuestras culturas Eso no vale ¿Vale? Un email Una idea Y esa idea Además Hazla plástica Es decir Plastifícala ¿Y cómo se plastifica? A través de la imagen ¿Vale? A través de De hacerla visible Y por tanto Tú cuando haces Algo visible No solamente en letras Sino que también Lo haces Con un Con un Cronograma Con Lo que sea necesario ¿Vale? Vale Eso de repente Es como Nuestro cerebro Tiene una impresora Que hace Y se queda ahí Y eso es lo clásico Lo más básico Pero es lo que sigue funcionando A veces nos intentamos De nuevo complicar la vida Por tanto Eso es un gran ejercicio Que hago Y que me ha funcionado Muy bien Yo si tengo que decir Un proceso Lo dibujo ¿Vale? No lo explico Lo dibujo Y lo simplifico Aunque sea Aunque no llegue Al detalle Que luego El azul me lo va a pedir Pero eso ya se lo hago En un documento ¿Vale? Pero sí Que sea algo muy sencillo Y eso Funciona en Japón Y funciona en Argentina Y en Estados Unidos Vale Vale Pues oye Este inciso Que me ha parecido Muy interesante Continuamos Entonces Con lo que estabas ahí Lo del CRM En la Multinacional Y Más cositas Y luego Y luego Pues a través De empresas autistas Pues lo que hago es Disfrutar la experiencia De la comunicación Con las personas ¿Vale? Entendiendo eso Que la comunicación Es el 85% De nuestro éxito Pues vamos a trabajar La comunicación Y lo traslado Pues con juegos Lo trabajo Con mentorías En función también Del momento En el que está La persona ¿Vale? La comunicación No es algo lineal Y por tanto Cada uno Tiene su Su momento Hay emprendedores Que están Que tienen algo maravilloso En sus manos Pero no están viviendo Todavía de ello Porque no lo saben expresar Porque van a una sesión De networking Y no se saben Comunicar adecuadamente Porque se hacen Una sesión De one to one Para terminar De vender su producto Y no lo saben ¿Vale? De eso tú sabes mucho Luis Monge También te dijo Muchas cosas Bueno Muchos de las personas Que estuvo aquí Con ti Pero yo no me meto En las técnicas Puramente de venta Porque para eso Tenemos a un Luis Monge Y yo no Pero sí que Refuerzo Cuáles son esas técnicas De la comunicación Que tienes que hacer De forma consciente Que todos las tenemos Pero nadie las trabaja De forma consciente Vale Cuando las haces Consciente Claro Todo cambia Dinos ahí Alguna Porque la de la mimetización Que has dicho ¿No? Esa Esa es La sincronización Esa es súper importante La sincronización Al final Lo primero En una comunicación Lo primero que se conectan Son los cuerpos Y una vez que se conectan Los cuerpos Los cuerpos Hacen como ese imán Y a partir de ahí Los oídos Y la mente Se abre Para ver el mensaje Pero lo primero Que tienes que hacer Es que los cuerpos Se conecten Por tanto ¿Cómo se conectan Cuerpos? Pues lo primero Es una sonrisa Lo segundo Es una mirada Y lo tercero Es empezar a tener Pestos abiertos Que estén dando La bienvenida A esa persona Y una vez que ocurre Todo eso Luego empieza La sincronización La sincronización Es un baile Es un tango ¿Vale? Es un baile En el que Hay un Está Esto de First date De cuatro ¿No? De las parejas Que se están empezando A conocer A mí me gusta mucho Pero yo lo veo Desde ese punto de vista Porque Sé cuando una pareja Se va a empezar A encontrar bien Y van a terminar En la cama O no ¿No? Y eso se sabe En los primeros En los primeros 15 segundos En los 30 primeros segundos ¿Por qué? Porque Se empiezan a sentar igual Empiezan a tomar Los mismos gestos Uno bebe Y el otro bebe Uno se toca el pelo Y el otro se toca el pelo Empiezan a ser Como espejos Los cuerpos Se hacen espejos Y a partir de que El cuerpo se hace espejo Surge todo lo demás Entonces Sabiendo que eso Es una herramienta Súper potente La puedes trabajar También Delante de tu entrevistador Delante de tu cliente Y No te digo Forzar Porque si se fuerza No sirve Pero si tu cliente Está sentado así Siéntate igual Claro Tú siéntate igual ¿Por qué? Porque el cliente Necesita O la persona Que es la que vas a hablar Necesita ver en ti Un igual Las personas Entre las personas Que se compran Se compran Porque se sienten iguales Entonces Si necesitan ver Que eres un igual O alguien En el que confiar Se tienen que sentir Así Y eso Lo primero que tienes que hacer Es que el cuerpo sea así Ese es un ejercicio Que se mejora Con el día a día Pero lo importante Es hacerte consciente De ello No te digo Menudo rollo de palabrejas Pero es que es así Eso es el cuerpo No Se entiende perfectamente O sea Se entiende perfectamente Lo que has dicho Claro Y entonces Alberto Haces Empresas autistas ¿No? Que es como Claro El nombre Es evidente Pero Te dedicas a ir a empresas Que tienen Fallas de comunicación O como Mira Con empresas autistas Son tres cosas Lo que hago Por un lado Está el libro ¿Vale? Cualquier persona Que tenga interés Y diga Me apetece Saber de qué estamos hablando Y quiero hacerlo Yo me lo guiso Yo me lo como ¿Vale? Tiene su libro Se lo leen Y ahí están Estoy en redes sociales Me siguen Y seguimos alimentándonos Luego están Esos emprendedores Que están en esa primera fase En la que todavía No se han terminado De creer Muchas veces Lo que hacen O Se lo creen Pero no llegan Adecuadamente Y para eso Hay una mentoría En el que Vamos a lo básico A esas herramientas Luego hay otras personas Que ya viven De su negocio ¿Vale? Y por eso Lo primero que te he dicho Es que vivo La experiencia De la comunicación Con todos ¿Vale? Porque Esa primera fase Del emprendedor Que está empezando No la tienen otros Que ya viven De su negocio Que acaban De hacer una campaña Y acaban De sacar 20.000 euros Saben perfectamente Cómo vender Sin embargo Necesitan reforzar La autoridad Necesitan reforzar La visibilidad Y para eso Ofrezco un pack De ultravisibilidad Porque tengo Un programa de radio Porque tengo Un programa de tele Les puedo entrevistar Les puedo mover Y una vez además Que les muevo Les muevo por medios Salen en Europa Press Salen no sé dónde Y encima Si estás en Europa Press Te llama a otro lugar Para seguir Mejorando tu visibilidad De autoridad ¿Vale? Y luego ya El último escalón Son esos empresarios Esos CEOs Que necesitan Reforzar la comunicación En sus empresas O incluso En ellos mismos ¿Vale? Y me contratan Para hacer Una charla inspiracional Como la que hice En TED ¿No? Esa charla TED Pues la tengo Transformada también A las necesidades También de cada empresa Porque eso casi Se hace más ad hoc ¿No? Se hace casi Pues entendiendo Que necesitan Y estoy con ellos Disfrutamos De una jornada chula Compartimos libros Con sus empleados Y vivimos Una experiencia En el que Pues Reconecten Que muchas veces Es lo que a veces Les falta ¿No? Necesitan reconectar Como personas Entonces Ese es mi objetivo Tener un rato Con ellos Reconectar Como personas Disfrutar De quienes somos En el lugar En el que están Y abrazar Esa diferencia Que tienen que abrazar ¿No? Y entonces Esos son como Los cuatro momentos De todo lo que ofrece Empresas autistas Vale, vale De todo el proceso De la comunicación No, no Está súper bien Y tengo curiosidad Porque a nivel Claro Como son cuatro perfiles Muy diferentes Me interesa saber Por ejemplo A nivel CEO ¿No? Cómo trabajas El supo Que como has dicho antes Lo de la sincronicidad Y demás Y de igual a igual Evidentemente En CEO No está igual Que sus trabajadores Entonces Me gusta Ver cómo trabajas Esa sincronicidad Con un CEO Que claro Que llega ahí Una charla motivacional Ya él está en un pupitre Lo de más abajo No sé Me interesa saber Eso ahí Como curiosidad Yo soy Yo soy transgresor Vale Llevo También en esos Seis, siete años Que he estado Como director de comunicación He trabajado Con directores generales Altos cargos También estuve A nivel internacional Con directivos Internacionales Y lo primero Y lo primero que he hecho Siempre con ellos Es bajarles De ese pupitre De esa palestra De yo soy el jefe ¿No? Porque ante todo Somos personas Y tenemos proyectos comunes Y tú lo diriges Y eres el líder Y por eso eres tan rojo Que eres súper líder Pero Bájate al azul Y al rojo Y al amarillo Y al naranja O el que tenga que ser Porque No eres dios ¿Vale? Feo No eres dios Por mucho dinero que tengas Y tengas un pedazo de chalet Con una Súper piscina Que no eres más que nadie Que todos Todos vamos a acabar En polvo ¿Vale? Todos vamos a acabar en polvo Así que bájate de la nube Que tampoco eres Ah, pero eso ¿Eso les cuesta o no? Algunos sí Pero se dan cuenta Rápido Y Sinceramente El que no quiere Es que no estará conmigo También te digo O sea Yo no tengo tiempo Para estar con todo el mundo Yo tengo Yo Si conectamos Trabajamos O tragozamos Si no conectamos Yo no estoy para todos Es decir El universo Es binario Somos ceros o unos Rodrigo Esto es así ¿No? Esto es pura matemática Ayer también lo dijo Tesla ¿No? Entendiendo el universo Por energía Por frecuencia Y por vibración O sea Eso es Eso es el universo En todo eso Nos basamos Desde la célula Más pequeña Hasta el ser más grande Y Si no conecto No conecto Y si no conecto Porque no tengo que conectar Porque ellos serán un cero Y yo soy un uno Punto No hay más que hablar ¿Vale? Entonces El que no termine de conectar Ahí está Pero hay grandes CEOs Porque ante todo Son grandes personas Y a esas personas Son con las que trabajo Y son los que Porque quizás son grandes personas Pero todavía no saben Trabajar de forma consciente Esas herramientas Por tanto Tengo que trabajar con ellos Pues de una forma Mucho más De uno a uno Entendiendo Cuando tienen esos eventos Entendiendo Cuando tienen una entrevista Entendiendo Cuando tienen un evento Con su propio equipo Quizá ni siquiera Tienen eventos Con su propio equipo Y se lo tengo que hacer ver ¿Vale? Y Y Bueno Pues en ese Uno a uno Vamos creando Sus propios momentos Y uno de ellos Puede ser esa charla inspiracional O no Depende Es que cada uno Tiene un proyecto Claro Y luego claro Ahora vamos a pasar Al otro Al emprendedor Que empieza Y no cree en él O aún no ha vendido nada O está ahí que Síndrome del impostor Síndrome del impostor ¿Cómo es ese perfil? ¿O cómo lo trabajas? Pues sobre todo También es entendiendo Que lo primero Tiene que haber Esa conexión Si conectan Con Si conectamos Lo hago por grupo ¿Vale? ¿Por qué? Porque además El grupo también Crea una sinergia Muy bonita La gente se empieza A autoayudar También entre proyectos De esa forma Vamos semana a semana Trabajando una herramienta Hacemos juegos Trabajamos Imagínate A todos les obligo Entre comillas A que se cree en su propio TEDx Con una estructura de TEDx Esto no es Yo voy y me hago 15 minutos de charla Y cuento mi rollo No, no, no Un TEDx Tiene una estructura Bien marcada Les enseño Cómo es esa estructura Y se la tienen que hacer Y una vez que lo hacen Lo tienen que exhibir Unos se mueren de vergüenza Otros no Pero de nuevo Olvídate de la vergüenza ¿Por qué? Porque ¿Cómo acabamos con la vergüenza? Dando seguridad Y la seguridad Es primero de todo Entendiendo cuál es su mensaje Y su mensaje Sale de su esencia Tú cuando tu mensaje Viene de ti De tu propia experiencia De quién eres No puedes tener vergüenza Porque eres tú Nadie va a poder Ese impostor No puede venir a decirte Quién eres Porque nadie te puede decir Quién eres tú Nadie vive mejor que nadie Tu propia vida Claro ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a tener vergüenza De decir quién soy? Si soy yo Yo te cuento mi vida Yo te cuento mi experiencia Con Sergio Y esa la vivo yo Todos los días Nadie me va a decir que no Otra cosa es que guste De nuevo Ya somos ceros o unos Al que no le guste Ahí tiene la puerta ¿Vale? Es que además No voy a perder Un minuto de mi vida En rebatir Porque el que quiere rebatir Ahí lo tienes Léete el libro Y si empiezas a resonar Conmigo bien Pero yo no rebato Es que de verdad No tenemos tiempo para eso Chico ¿Sabes? Y perdemos muchas veces El tiempo En intentar rebatir A los ceros En lugar de unirte A los unos Entonces Yo lo que busco es Que los que realmente Resuenen conmigo Se unan Porque al final Mejoras tu comunicación Mejoras tu proyecto Y mejoras de esa forma Tu entorno Y esto es una bomba explosiva ¿Vale? Que cada vez Llega a más personas Y cuanto mejor Te comunicas Mejor persona Te conviertes Entonces Creamos un mundo nuevo Creamos un mundo En el que Evaluamos las cosas De una forma diferente Ya desde Desde ese abrazo A la diferencia Y acabar Con tanta crítica ¿No? No te compares Con nadie Compárate contigo mismo Todos esos conceptos Que parecen un poco De Mr. Wonderful A mí no me gusta Dejarlo Y ya está Sino realmente Trabajar Y cuando lo trabajas Y te das cuenta No hay más que decir Y una pregunta Si lo puedes decir No sé si está en el libro ¿Cómo es la estructura De un TEDx? Pues no está en el libro Eso quizá Vendrá en un futuro libro ¿Vale? Pero la estructura Del TEDx Es 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 muy sencilla Lo que pasa que Luego por supuesto La puedes Complicar Pero la estructura Del TEDx Es empezar Con Con una primera parte En la que Tienes un contacto Directo Con la audiencia ¿Vale? A partir de ahí Tienes que dar un dato Las personas Siempre se olvidan De los datos O una cifra O una cita célebre Que Haga de Bienvenida Al mensaje Que vas a empezar a dar ¿Vale? Pero el mensaje No lo empiezas a dar Directamente Lo empiezas Antes de darlo Te vas a una historia Personal Esa historia Personal Es la que ya hace Que conectes Con todo tu público ¿Vale? Tú eres copy Tú sabes perfectamente De lo que estoy hablando Entonces Empiezas a crear Tu storytelling En los primeros A partir del minuto dos Aproximadamente ¿No? Entonces Una vez que Has creado Ese storytelling Puedes hacer Algún inciso Con temas Con temas más Científicos O con temas Más realistas O datos Puramente periodísticos O lo que sea Que refuercen Ese mensaje De Oye Ya me has visto Yo continuamente Te repito Que el 85% Ocurre Pero porque lo hice Harvard No lo digo yo Pero es que es la única Forma también De reforzar Todo esto que yo digo Porque no lo digo yo Una vez que Ya estás En tu momento Personal Acabado Ya has conectado Y ahora te vas A la parte de valor Tienes que añadir Valor informativo ¿Vale? Estás ahí Porque eres experto En algo Hay que mostrar Esa experiencia Desde tu propia expertise ¿Vale? Desde tu experticia Vamos a decir Y una vez que Llegas Ya lo acabas Vuelves a A poner alguna cita Que las citas Y los datos Son como Como esos engranajes Que te pasan De un tema a otro ¿Vale? Y para acabar Con algo muy inspiracional Ese momento Ovación Ese momento Que Mónica Galán Bravo También dice La O Del método Bravo Es ovación Pues El final Siempre es algo Que Que esté conectando De nuevo Con la audiencia Y que algo Te haga memorable Por tanto Algo tienes que hacer ¿Yo qué hice En la última TEDx Que estuve En Deusto? Pues yo les hice Levantarse A todos En el último minuto Hicieron Todos levantados Porque hicimos Como un Un compromiso Social Y el compromiso Como en misa Tú cuando tienes que hacer Algo importante Te levantas ¿Por qué? Porque levantas Tu corazón Estás diciendo Al mundo Estoy aquí Para comprometerme Con algo Pues yo les comprometí En que teníamos Que empezar A mejorar Nuestra comunicación Y abrazar La diferencia Desde todo eso Que yo les había contado Y les hice Levantarse Y todos Lo hicieron Y todos Me dijeron Que sí Levantados Un público Imagínate Una escena Bueno Es que a mí Me parecía Una pasada Todo el teatro Levantado Todo el mundo Mirándome Diciendo que sí Y yo dije Ya está Entonces El final Siempre es de ovación Claro Ese momento Se cerró Con una ovación Espectacular Qué bueno Esa estructura Y mira Esto Me lo queda Ahí para la audiencia Que dirán Mira ya Sé ahí Cómo salir Para hablar En público Y demás Y luego Otra pregunta Que tengo Que es Tú has hablado Mucho De esa conexión Con la gente Y demás Entonces tú Cuando haces una mentoría Que has dicho Que son grupales Haces una entrevista Previa Antes de que entren Porque Claro Si no Alguien te compra Entra allí Y luego Dices Ostras Este no Haces una uno a uno Para poder seleccionar Y decir Tú sí Tú no Cribas Sí No es una criba En sí La criba Normalmente La hacemos De forma conjunta O sea Yo no soy el que digo Que no O tal Entiéndeme Eso se nota Cuando te estás tomando Un café con alguien Y dices Mira es que tú y yo Somos un cero y un uno No vamos a ir a más ¿Vale? Esto Esto es Que no Que no vamos a llegar Tú y yo A tomarnos algo juntos ¿Vale? Pero eso es una realidad También Cuando sabes Que no puedes gustar A todo el mundo Pues Es lo que ocurre Yo lo que hago Es Empiezo Normalmente Con 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 alguna encuesta O con algo Que realmente Ellos Empecen a autoevaluar ¿No? Ahora mismo Estoy abriendo mentoría Y lo que estoy ofreciendo Es Primero te autoevalúas Primero Tienes que entender Si para ti La comunicación Es algo importante ¿Vale? Y además me conoces Y sabes Por qué Para mí Para mí también lo es Y mi propia experiencia Personal Si eso te conecta Pues al final Me dan sus datos Cerramos un café Y en el café Pues vemos Si hay esa conexión A ver Yo esto también lo hago Porque no hago grupos Muy grandes De nuevo No tengo el tiempo suficiente Para hacer grupos De 100 personas ¿Vale? Yo mi grupo Son pequeños Porque también me gusta Involucrarme en las personas Si viviese solo De empresas autistas Seguramente lo haría De una forma diferente Pero como hoy Por la experiencia que es Pues me gusta más Que sea una experiencia Cercana ¿No? Y Y sí Ya a partir de ese café Yo casi no tengo Ni que decir un precio El precio viene Porque es Es lo que es ¿No? O sea Si no tienes un precio No tienes No tienes un compromiso Y por tanto No va a funcionar Pero Si hay conexión En el momento Que llegas al café Es porque ya Todo eso Que ha ocurrido Ese journey ¿No? Que ha ocurrido Antes de De que me conoces De que resuelves La encuesta De que tú mismo Te das cuenta De si lo necesitas O no En el café Me terminas de decir El para qué Quieres estar ahí También te explico Yo un poco En qué consiste Y cómo lo vamos a hacer Y Y el match Está hecho Claro No, no Ahí Entonces Tú que has dicho Que eres muy amarillo ¿Vale? Yo también soy amarillo rojo ¿Qué es ¿Qué es el color Que más te encuentras En emprendedores Que empiezan? Hay de todo Hay mucho rojo Por ejemplo Pero Que necesitan Que se piensan Que sienten Que son grandes líderes Pero no terminan De terminar De conectar ¿Vale? También hay mucho Muchísimo verde En los emprendedores Hay mucho verde El verde es un ser Muy social Pero Tiene un problema No suele Saber Ponerse No sé A ver Cómo lo explico Tiene unas ideas Que no sabe Imponer ¿Vale? Porque como son Tan diplomáticos Les cuesta mucho El poder imponer Una idea Y eso En un one to one Les cuesta mucho Porque al final Se van siempre A la idea del otro Y cómo vas a vender Tus servicios Si te estás yendo Al servicio del otro ¿Sabes? Entonces ahí Les cuesta mucho Y eso ahí También juega El impostor Un papel importante Y amarillos Son Mira Amarillos La mayoría De los amarillos Que me encuentro Ya no están En la mentoría inicial La mayoría De los amarillos Ya están viviendo De su proyecto Pero necesitan Visibilidad Y ahí es cuando Yo les ayudo Con mis medios Con mis servicios De visibilidad ¿Vale? Y me contratan Más Por el pack De ultravisibilidad Que por la propia Mentoría Porque muchas veces Ese amarillo Lo que hace Es que ya eres Comunicador De por sí ¿Sabes? Entonces Que te ayude Yo a comunicar A veces es más No Hazte consciente Y no necesitas Una mentoría De seis meses Quizá con Con darte Dos o tres Ideas Ya lo tienes ¿Sabes? Claro O sea que Está bien Ahora La verdad es que Estamos hablando De colores Y la gente Va diciendo Yo no sé Qué es esto Porque yo sé Que sé algo De colores Dis Explica Un poco Lo que son Los colores Y supongo Que igual También Te guías También Por los eneatipos Los números Mira yo ahí no ¿No? Yo ahí no No pero Pero eso es falta De conocimiento Porque no todo el mundo Sabe de todo Y es verdad Que mira Que me he intentado Es que no conecto Con los eneatipos Pero es algo Que me pasa a mí ¿Sabes? Yo lo he leído Mira El último El último vídeo Bueno Me he leído Un libro entero Sobre esto Y no termino De enganchar No se me quedan ¿Sabes? Hay tantos Dentro de mi Desorden mental Como amarillo Yo necesito Que las cosas Son muy sencillas Y para mí Los eneatipos Son muy complicados Porque hay muchos Es verdad Creo que hay nueve Me parece Nueve Me suena Me parece Que son nueve Me suena a mí Yo no sé Yo creo que el uno Se asemeja mucho Al rollo azul Que es como muy Y demás Pero yo también Me pierdo Pero explica los colores Y así Los colores son sencillos Es el modelo disc El disc Lo que dice Esto es de 1920 ¿Sabes? O sea Pero es que todos Llevamos toda la vida Siendo así Lo que pasa es que En 1920 Llegó William Y dijo Esto puede ser Funcionar así ¿No? Y lo llevó a las empresas Para empezar a trabajar Y al final Nos divide En cuatro tipos De colores Que no significa Que todos seamos De un color Pero sí tenemos Un color predominante ¿Vale? Y entonces Los líderes Los rojos Son esos jefes ¿Vale? Que tienen Como gran ventaja Es que son grandes ejecutores Como gran desventaja Es que son Tienen grandes egos Y por tanto Nos suelen escuchar ¿Vale? Me gusta decir El pro y el contra De cada color ¿Vale? Y ahí De esa forma dirán Yo soy más de estos Luego de nuevo El amarillo Que llevamos diciendo Bastante tiempo Es que Somos creativos Somos muy comunicadores Ante todo Somos unos grandes comunicadores ¿Vale? Eso es la Eso es la ventaja La desventaja Es que somos muy creativos Eso nos hace ser Muy desordenados Eso nos hace Perder el foco Eso nos hace Muchas veces Intentar hacer Muchas cosas a la vez Y el que mucho abarca Poco No sé No me acuerdo Mira Yo es que para los Refranes Mucha abarca Poco aprieta Poco aprieta ¿No? Pues eso Eso le pasa a los amarillos Por eso un amarillo y un rojo Suelen trabajar muy bien Porque el rojo Ejecuta Lo que el amarillo piensa Siempre que Se conecten Luego están los verdes Que son perfectos Para las comunidades Porque los verdes Son diplomáticos Porque los verdes Gestionan la energía Para que no haya mal rollo ¿Vale? Es esa persona Que Que siempre dice La palabra perfecta Eres el Hombro perfecto Para llorar ¿Vale? Pero Es eso No se saben imponer En sus ideas Y entonces eso Les puede crear Mucha frustración Porque No terminan de decir Lo que sienten A las personas Por no Confrontarse ¿Vale? Y luego ya el azul Es ese Sergio cuadriculado Que necesita datos Si no le das los datos Si no le das un cronograma Si no le dices Lo que va a ocurrir Y no tiene la seguridad Y por tanto va a tener Una ansiedad del copón ¿Vale? Y no va a funcionar No Se va a frustrar Y se va a querer ir Lo antes posible Porque necesita Tener El azul Ante todo Tiene un espacio Más grande De seguridad Que otros ¿Vale? Pero no No supere Su espacio de seguridad Y para eso Tienes que entender Cómo es su espacio de seguridad Y dárselo ¿Vale? Esos son los cuatro colores Explicados perfectamente Ahora que Aparte de tu libro Evidentemente Cuéntame ¿Algún libro O así Que puedas decir Que te ha marcado Que te gusta Que recomendarías Aparte del tuyo Obviamente Bueno Bueno El mío No No lo voy a recomendar Ya Si alguien Está resonando Con lo que Tendrás tu momento Para todo De mi libro Mi tal Mi libro Mi libro Yo aquí he venido Para hablar de mi libro Efectivamente Nada No Olvídate Nada No El que esté resonando Con todo lo que ha escuchado Ya no tengo que decirle más El A mí Uno de los libros Que más me ha marcado Es el de Mónica Además que Tengo la gran suerte De que Mónica Escribió el prólogo También De Empresas Autistas Y Mónica Galán Bravo Para mí Es la gran dama De la comunicación En español ¿Vale? Es esa Entrenadora De oratoria Que lo hace Genial Entonces El Método Bravo Si alguien quiere entender Las técnicas puramente ¿Vale? Porque yo no voy a las técnicas Yo voy a mi experiencia Y como esas técnicas Las asumo Y juego con ellas Pero ella te explica bien Las técnicas De una forma mucho más Científica ¿Vale? Ese sin duda Luego Es que mira Voy a ir más rápido Si me cojo la bibliografía Porque es que Tengo Nicolás Woodman Otro crack ¿Vale? Nicolás Woodman Te dice Cómo caer bien En 90 segundos Y a mí Yo me he basado Mi propia metodología De los 90 segundos En Nicolás Woodman Lo que pasa Que la he transformado A mi propia experiencia ¿Vale? Él lo dice De otra forma Yo sigo Lo único que me he quedado Son esos 90 segundos Porque yo trabajo Porque yo trabajo El método Carlota Que es el saludo En los 30 segundos Luego los otros siguientes 30 Es el método Del mensaje Y hacerlo plástico Para acabar Los últimos 30 Con el método Sergio Que es el de ejecución El de entender Cómo ejecuta tu cuerpo La comunicación De forma adecuada Pero Nicolás Te explica Nicolás era fotógrafo Y él sabía Gestionar Su propio cuerpo Para sacar La mejor fotografía De la persona Que tenía enfrente Y todo eso Lo desgrana En ese libro Que es una maravilla ¿Vale? Y luego Bueno pues Yo qué sé Lely Londes Por ejemplo Muchísimos No quiero tampoco Perderme ¿No? Y luego hay algunos Que también A mí personalmente Me gustan Que es referente Al autismo ¿Vale? Porque yo hablo Del autismo Desde mi propia experiencia Pero hay personas Que quieren saber Mucho más Del autismo en sí ¿Vale? Y entonces pues Bueno pues también Hay libros sobre autismo Que son una maravilla ¿Vale? Yo qué sé El de Hugo San Martín ¿Cuál? Hugo San Martín ¿Vale? Hugo San Martín Hugo San Martín También es padre De una niña autista Y escribió The Autist Un libro que se llama así The Autist O sea El autismo en inglés Y es una pasada Porque él sí que Desgrana Las terapias Que hace Vale Y entonces No lo escribe él solo Lo escribe con terapeutas Y es una pasada O sea que Ahí te deja unos cuantos No, no Muy bien Pues nada ¿Tu momento De dónde te pueden encontrar Dónde te pueden seguir Y demás Para que la gente Lo sepa? Pues soy Arroba Alberto F. Parrón Ahí me podrás seguir En todas las redes Creo que en LinkedIn Soy Alberto Fernández Parrón Directamente Y a partir de las redes Tendrás todos mis contactos Y soy muy cercano Y fácil de encontrar Así que Bueno y Empresasautistas.com ¿No? Bueno y Empresasautistas.com Ahí La camiseta Ya que la llevo Ya que la llevo Es verdad que Empresasautistas.com Además es una web Que estoy rehaciendo Porque Empezó principalmente Con el libro Porque es en donde Comenzó todo Pero es verdad Que Que No muestra La web todavía Y lo tengo que Que rehacer No muestra Esa experiencia De la comunicación Que realmente ofrezco A todas las personas Que vienen conmigo ¿No? Entonces Bueno Es que El tiempo es el tiempo Que tengo Y ya lo haré Pues nada Alberto Un placer Haberte tenido aquí Toda esta horita Que llevamos más o menos Que se ha pasado volando Y Nada Ahora sí que nos quedamos Un ratito hablando tú y yo Y Un placer haberte tenido aquí En un café con Quijote Pues el placer ha sido mío Y Y también te invito ya Directamente A mi programa De radio Incluso de tele Vale Tengo Con Revolución A T en la radio Y en la tele Se llama Maestros de vida En Tinku Televisión Son dos programas Muy Muy míos Vale Son muy personales Y me apetece También por supuesto Estás más invitado Hombre Yo encantadísimo De ir ahí Que me dé visibilidad Total Así que Maestros de la vida Me encanta Yo que soy maestro Pues ahí podemos hablar Largo y tendido Pues un placer Alberto Yo voy corriendo Ahora Amazon A comprarme el libro Y Segunda edición En Amazon Ya está la segunda edición Disponible Oye pues Muy bien Ahora Yo ahora me meteré Y lo compro Vamos Un placer Y nos vemos en las redes ¿Vale? Muchas gracias Un saludo Chao Chao